En el MOL Espacio Urbano Pionero se está presentando una exposición fotográfica con motivo de la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, precursor del actual Ministerio de Salud que se produjo hace 100 años. Se trata de 23 piezas gráficas que dan cuenta de los avances tecnológicos y sociales asociados a la vacunación en Chile. A estas se suman 12 consejos regionales que dan cuenta de hombres y mujeres que aportaron a la construcción del sector en Magallanes. Es importante reconocer en estas oportunidades los avances que tenemos en el sistema de salud, una red hospitalaria normalizada, avances hacia una universalización de atención primaria, que tenemos una comuna que viene en Puerto Natales, Copago Cero, y avances a pesar de las adversidades que podemos tener en el sistema de salud y dificultades muchas veces, es reconocible a través de esta fotografía el progreso que hemos tenido como sistema y los desafíos también que hemos ido llevando y también aprendizajes del camino que nosotros podemos reconocer a través de esta fotografía. La iniciativa busca mostrar parte de la historia del organismo que ha contribuido a la calidad de vida a las personas que habitan a lo largo del territorio nacional. Cambiando el perfil de las enfermedades y de las causas de muerte de nuestra población en el país desde las infectocontagiosas a enfermedades más bien crónicas y asociadas a los estilos de vida. Y es por eso que esta muestra se enfoca en la vacunación, en la conformación del Programa Nacional de Inmunizaciones y en cómo se ha ido desarrollando de forma consistente a través de las décadas en nuestro país, ligando a toda la población con esta tremenda herramienta que son las distintas vacunas y que tienen un impacto sanitario tan importante. La actividad se mantendrá abierta al público hasta este jueves en el recinto comercial ubicado en Avenida Frey 01110.